Les voy a presentar ahora a un auténtico Manitas que les va a dejar absolutamente sorprendido con este proyecto. Tiene un don, y él sobre todo tiene un don porque es capaz de rediseñar a través de un diseño sostenible. Su proyecto se llama Idea Tú Mismo y él es Alberto Bachiller. Un fuerte aplauso. Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Alberto Bachiller y vengo a presentaros la idea de negocio Idea Tú Mismo. Así que si os gusta el estilo de vida sostenible y el reciclaje creativo, este vídeo es para vosotros. Idea Tú Mismo Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que podéis encontrar en Idea Tú Mismo. Pero antes, dejarme hablaros un poquito de quién soy yo. Soy Alberto Bachiller, soy el CEO de Idea Tú Mismo, ingeniero en diseño industrial. Y aunque la gente me conoce más bien por ser un friki reutilizador, aunque a mí me gusta más denominarme Comanitas, que es como llamo yo a los miembros de mi comunidad. La verdad que todo esto me viene de familia, ya que mi madre es una gran Ecomanitas y siempre ha reutilizado todo tipo de materiales a lo largo de su vida. Y bueno, entonces esto es un proyecto en el que he puesto en mi cabeza, mis manos y mi corazón, por supuesto. ¿Qué podéis encontrar dentro de Idea Tú Mismo? Idea Tú Mismo se divide en tres áreas. Tenemos por un lado la parte del blog, con un montón de artículos sobre estilo de vida sostenible y diseño sostenible. Tenemos la parte de los proyectos ecológicos, con todo tipo de proyectos realizados reutilizando materiales. Y por último también podemos encontrar la zona de los videotutoriales, donde se enseñan a realizar todos esos proyectos ecológicos de una manera más práctica. Además, ya tenéis a vuestra disposición más de 100 artículos del blog, más de 50 proyectos ecológicos y más de 110 videotutoriales en el canal de YouTube. ¿Qué podéis encontrar? Pues proyectos realizados con todo tipo de materiales, desde palés hasta ruedas de bicicleta, cestas, disquetes, si os acordáis de ellos todavía, o botellas de cristal. Cualquier elemento que haya cumplido su vida útil es susceptible de ser reutilizado y darle una nueva vida. También podéis encontrar un montón de vídeos para los más pequeños de la casa, también inventos molones o trucos eficientes para el hogar, eficientes y ecológicos. También decoración depende de la estación del año, ya sea Navidad o Halloween. Y también se cubren eventos sostenibles que se realizan en la isla, como puede ser el de la segunda jornada de consumo responsable que se hizo en Santa Virgen el año pasado. El objetivo final de Ideatumismo es aportar a Lecomanitas las habilidades y herramientas necesarias para que mediante la reutilización de materiales aprenda a diseñar objetos funcionales y decorativos. Pero además tiene el objetivo global de intentar reducir la tasa de residuos anual a nivel doméstico generada por cada vivienda. Es decir, si por ejemplo tenemos que la regional es de alrededor de 497 kilos para las Islas Canarias por domicilio, mediante la actividad de una comanita se podría reducir esa cantidad de residuos a nivel doméstico. Las gráficas, la manera de monetizar el sistema va muy ligado a la cantidad de suscriptores porque es lo que le aporta el valor de marca. Ideatumismo. Como vemos ahí, hemos podido llegar hasta 15.000 suscriptores actualmente teniendo dos picos bastante grandes de unos vídeos que se consiguieron hacer virales y posicionarse con más de un millón de reproducciones en menos de un mes y pudiendo compartir un montón de momentos inolvidables con todos los ecomanitas y miembros de la comunidad. Además, los ingresos online siguen una curva exponencial bastante parecida a la curva de suscriptores y se complementa con todas esas actividades offline que también tiene la marca mediante charlas, mediante talleres, masterclass y demás sobre toda esta temática. Todos estos números me han llevado a conseguir numerosas entrevistas en radio, en televisión, en otros medios y participar en algunos concursos de televisión. Y, seguido a esto, gracias a los números, he podido conseguir ser embajador de marca para Pinti Plus en las Islas Canarias o que 6, por ejemplo, patrocine y sponsorice los videotutoriales que hago. Además, recientemente se ha conseguido externalizar toda la labor de marketing mediante la agencia Digital Embassy y también actualmente estoy colaborando con Hogar Manía, que es el magazine online que lleva a Bricomanía, Deco Garden, Carlos Arguiñano y demás, realizando artículos para su revista online. A modo resumen, concluiré que Idea Tú Mismo es un negocio online basado en el diseño sostenible y que mediante el reciclaje creativo consigue reducir la tasa de residuos anual a nivel doméstico. Tenemos también que es un modelo de negocio con pocos gastos, rentable y con gran escalabilidad. Así que, sin más que deciros, yo soy Alberto Bachiller, os dejo mis datos de contacto por aquí, por si queréis decirme cualquier cosa o suscribiros al canal de YouTube. Y recordar siempre que un gran diseño conlleva una gran responsabilidad, porque en Idea Tú Mismo reutilizamos hasta los eslóganes. Gracias.